El corazón de la ciudad es electricidad A la luz de las farolas En el salón, restos de pan, relámpagos y café Tu sombra en la pared, a la luz de las farolas La vida sin ti es un teatro vacío Me pierdo al salir, a la luz de las farolas Al despertar, miro al cielo y veo ángeles Sobrevolando mi cabeza Y veo ángeles A la luz de las farolas Ya son las diez En el reloj Y estás Pisándome los pies Te abrazaré Te besaré Arran De mar A la luz de las farolas El día cae en diagonal Amanece la ciudad A la luz de las farolas Amanece la ciudad A la luz A la luz de las farolas Hay plata en la ciudad A la luz de las farolas A la luz de las farolas A la luz de las farolas